Necesito dejarlo, no hago más que imaginarlo Cómo habría sido este verano Con toda mi gente de la mano En los conciertos bien pegados Me echo de menos Robarme la pista con las chicas Subirme a tus hombros pa' ver mejor Que la vista lleve al tacto, el tacto al gusto Viene sabor Clavarnos miradas en esa frase La que habla de tú y yo Gritarnos la letra, escupirnos la cara Lo mejor de la canción Dejar que todo fluya Nada frena En mi casa o en la tuya Sigue el party Dejar que todo fluya Dame un beso Qué bonito sería el sol Robarme la pista con las chicas Subirme a tus hombros pa' ver mejor Que la vista lleve al tacto, el tacto al gusto Viene sabor Toca, toca Frustarnos miradas en esa frase La que habla de tú y yo Toca, toca Frustarnos la letra, escupirnos la cara Lo mejor de la canción Dejar que todo fluya Nada frena Nada frena en mi casa o en la tuya Sigue el party Dejar que todo fluya Dame un beso Qué bonito sería eso Dámelo Qué bonito sería Volver a lo de siempre Hace tiempo parecía Regalao Regalao Qué bonito Madrid Por la noche Despierta Despierta No me daba cuenta No me daba cuenta Gracias por ver el video.